¿Qué es la historia de Canarias? 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 Bien, por lo tanto, si partimos de la primera fase, esa fase en donde Canarias se convierte en el eje, en el eje además de los pueblos mediterráneos y de los pueblos ibéricos, pues tenemos que decir que realmente nos vamos a encontrar con que desde la etapa antigua, donde las islas van a ser, digamos, olvidadas durante un tiempo, no podemos olvidar que el mar Inostrum, el mar Mediterráneo, estaba dividido en tres civilizaciones, el occidente cristiano, el islam y Bizancio. Ese es, digamos, la conformación de una visión indudablemente etnocéntrica, porque claro, había otras civilizaciones, como puede ser la civilización asiática o la del extremo oriente. Por lo tanto, habrá que esperar justamente hasta fines del siglo XIII y comienzos del XIV para que se restablezcan las antiguas conexiones entre las islas y el continente europeo. A ver si terminamos, porque es muy difícil concentrarme. Previo, digamos, a lo que son los procesos de conquista y de colonización del archipiélago, y es lo que decíamos antes, lo que realmente se conoce como el redescubrimiento. Bien, el interés de los europeos, primero, por la exploración de las regiones al oeste y al sur de Europa, y por el océano Atlántico y las tierras del norte de África, es la que va a estimular lo que se conoce, digamos, como el primer capitalismo comercial. Es decir, ese interés directamente. Y con él, indudablemente, va a llegar para algunas zonas, concretamente para las repúblicas italianas, la prosperidad económica. Entre ellas, indudablemente, la República de Génova. Pero no solamente es esto, donde aquí no puedo yo detenerme, sino también hay que unir a esta cuestión los descubrimientos que se van produciendo en lo que son las técnicas de la navegación. Sin esas dos premisas, hubiera sido imposible que Europa se asomara directamente al Atlántico. De tal manera que algunas de estas técnicas van a ser decisivas para la expansión Atlántica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los propios barcos. Es decir, los propios barcos. La galera había sido, hasta ese momento, la reina del mar Mediterráneo. Y no era un barco ni apto ni adecuado para surcar las peligrosas aguas del Atlántico. Sobre todo, cuando desde el punto de vista casi del mito, se habla de que en ese Atlántico el agua hervía. Entonces, se produce a través de las nieblas. En segundo lugar, se indicaba, digamos, que era un mar lleno de algas que impedían que los barcos navegara. Lo recoge el propio Colón en su diario, cuando llega al famoso mar de los Sargazos. Y en tercer lugar, también, basándose en las etimologías de San Isidoro, supuestamente al sur del estrecho de Hidalta, caminaríamos al revés, ¿no? Porque nos vamos hacia el hemisferio sur. Si en el hemisferio norte estamos así, se supone que en el hemisferio sur estamos a la inversa. Por lo tanto, estas cuestiones que realmente habían durante tanto tiempo paralizado el conocimiento atlántico, van a haber otros intereses más importantes, como son los económicos, y sobre todo el descubrimiento de las técnicas de la navegación, lo que van a permitir es olvidarse justamente de esos prejuicios que venían desde la antigüedad. En segundo lugar, aparecen unos instrumentos importantes que son de ayuda a la navegación, como, por ejemplo, la brújula, el elemento de marcar permanentemente el norte imantado, y los portulanos o mapas que iban dibujando, porque era una cuestión de que cada uno de los navegantes que iban avanzando en el conocimiento de nuevas tierras lo comunicaban a las famosas escuelas cartográficas para que lo fueran, digamos, trasladando directamente a los portulanos y a los mapas. Con lo cual, esto es lo que va a permitir el conocimiento directamente, pues, de puertos, y lo que van también a permitir que los barcos abandonen lo que es la navegación de camotaje para internarse en la propia navegación de altura. A ello, indudablemente, se unen, pues, otros elementos, como son el descubrimiento de la lidada, el astrolabio circular, así mismo como el uso del timón movible, que fueron los que facultaron directamente a los marinos genoveses para iniciarse y cruzar, digamos, el estrecho de Hidroelital. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que rutas comerciales mantenidas entre las repúblicas italianas y orientes se interrumpen. Se interrumpen, en ese sentido, por la ocupación turca del Próximo Oriente, bloqueando así uno de los comercios más importantes y decisivos en aquellos momentos, como era el comercio de las especies, porque lo que permitía era la conservación de los alimentos. Igualmente que luego el azúcar va a ser la gran revolución para la conservación de la fruta, porque claro, pensamos, hablamos siempre del comercio del azúcar, pero ¿por qué? Porque había un periodo de glaciación en Europa, con lo cual el periodo también de producción de fruta es muy corto y el azúcar era el conservante. Por lo tanto, ahora tenemos los conservantes de la carne, que eran por un lado la sal y por otro lado las especies. Y luego el otro elemento, donde Galarias juegan un papel importante en ese Atlántico, es también justamente el azúcar como conservante justamente de la propia fruta. Y unido a esto, también se encontraba la escasez de oro en Europa, con minas insuficientes, por lo cual eso también permitía acercarse directamente a la fuente del oro africano. Pues bien, junto a los genoveses, tenemos que hablar también de otros pueblos que van a interesarse directamente por esta cuestión atlántica. Son los catalanes y los mayortines que van también a desarrollar una actividad comercial y marinera muy importante durante el siglo XIV, a la par que se crearon destacadas escuelas náuticas y cartográficas, siendo el centro de Palma de Mallorca receptor de la información de los primeros viajes en OVS. Por lo tanto, dichas causas, por lo tanto, vean que no es casualidad, sino que hay una serie de elementos que son los que realmente hacen esto posible, son las que plantean la necesidad de encontrar una vía que estuviese abierta constantemente. Y esa vía era la vía Atlántica. No hay que olvidar tampoco que justamente con esto del mundo islámico y de la ocupación turca, también estaba, digamos, en la leyenda del Prestejaván, justamente situado al sur de Egipto, con lo cual se planteaba también que a la altura del Ojo de Guinea, se suponía que había un paso para llegar directamente hasta la origen de las especies y a su vez también por ahí era como ver si se podía, con el apoyo del Prestejaván, pues a los musulmanes meterlo en una especie de sanguí, ¿no?, de hogarillo, es decir, por el norte y justamente también por el sur, atacando a través de esa vía que se desconocía, que basándose, digamos, en los antiguos textos. Pues bien, todos estos elementos son los que van a permitir que Génova, conocedora indudablemente de los avances técnicos y necesitada de abrir una vía con la mayor urgencia hacia Oriente, se plantea hacia el año 1290 realizar una expedición que según los cálculos de la época tardaría en regresar 10 años, en un viaje de ida y vuelta completo a la China y a través directamente de Occidente. Por lo tanto, en 1291, los hermanos Vivaldi, dos navegantes genoveses, llevan a cabo la primera expedición del Atlántico con el objeto de circunnavegar África para alcanzar la India. Los mismos parten del pueblo de Ligur con dos galeras en mayo de ese mismo año. En su recorrido por el Mediterráneo y previa escala en Mallorca, es decir, donde dan conocimiento justamente, emprende la aventura atlántica, guiados y guiados por marineros mallorquines, su rastro está bien documentado en las sucesivas escalas mediterráneas hasta que se pierden directamente en el Atlántico. Se desconoce si dicha expedición arribó a las costas canarias, aunque la importancia y trascendencia de este viaje estriba en el carácter de precursora, de precursora de los viajes atlánticos y en el conocimiento que a partir de ahí se va a adquirir de Europa sobre Canarias desde el momento en que se inicia la búsqueda de aquellos primeros expedicionarios. Curiosamente, en esta expedición no se sabe nada una vez que se le pierde el rastro. Pero hay un escritor portugués del siglo XV, que nos dice que en la costa de Gambia se encontraron con algunos africanos que hablaban italiano. Y aquí lo que se reacciona es que supuestamente los Vivaldi llegaron justamente a las costas de Senegal y de Gambia y no retornaron más, pero dejaron huellas a través de su hijo. Bueno, esto es lo que nos dice Surara en su Crónica de la Guiné, pero no hay ningún otro dato, digamos, que lo confirmen posteriormente en las expediciones que se hacen. Bien, hasta comienzos del siglo XIV, impulsado también por la certidumbre de la existencia de unas islas en el Atlántico, otro genovés, es el que ya va a dar, digamos, cartas de naturaleza. Este es el Ancelotto Marocelo. Realizó un viaje de expedición por el océano que por primera vez van a permitir a los europeos asentarse en una tierra atlántica, es decir, en una de las islas del Arquipieló que lleva el nombre de este genovés lanzado. Bien, la fecha en la cual se acomete la expedición, así como la duración de la estancia en la isla, es realmente polémica, aun cuando su presencia en Canarias está ratificada por distintas fuentes documentales. El viaje cabe situarnos entre 1302, es decir, comienzos del siglo XIV, y 1338. Aunque un historiador francés aventura la hipótesis de la estancia en la ciudad de Isla desde 1312 hasta una permanencia aproximadamente de 20 años. Y dice también en este texto hasta que un levantamiento general de los insulares le arrojó de ella con la ayuda de su vecino. Bien, este viaje es un viaje vital para el propio conocimiento del Atlántico, es un viaje vital para la ciencia anáutica, puesto que a partir del mismo, a partir de esta referencia, las islas van a comenzar a figurar por primera vez representadas en las cartas náuticas y en los portularos de la isla. Explicaré directamente esto. Puesto que en 1339, si la fecha que se da, que es 1338, en que el Anceloto es, digamos, empujado para salir de la isla de la Isla del Anceloto, en 1338, en 1339, lo que indica que él da, el Anceloto da información a la escuela náutica mallorquina, es decir, en 1339, un cartógrafo, Angéreo de Dulcer, en su portulano, recoge por primera vez la representación de las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y de Lobo. Y sobre la isla de Lanzarote aparece representada el escudo directamente de Génova. Por lo tanto, esto lo que hace pensar es que el descubridor, el Anceloto Malochero, había dado cuenta de su descubrimiento a los cartógrafos de la escuela de Mayorka. Que el Anceloto Malochero fue el primer europeo que dio a conocer la isla y que estuvo físicamente en ella, nos lo demuestra, como dije antes, el nombre, el nombre con el que aparece representada ya una isla. Bien, las informaciones cartográficas que se dan a partir de 1339 son las que van a animar a otros pueblos y a otros genoveses a que los viajes a Canarias comiencen a aumentar. Pero no realmente por el interés que puedan tener las islas desde el punto de vista económico, las islas la única riqueza que tenían eran los humanos para ser vendidos como esclavos en los mercados europeos y un tin de la horchilla que se obtenía de un líquen, ¿no? Son los colores, no saben ustedes, los colores del cardenalato, ¿no? El púrpura que es el rojo que se obtiene de la maceración de la horchilla con la orina y el malva o el lila que es el poro que se obtiene de la maceración de la horchilla con el limón, ¿no? Si se dan cuenta cuando vemos las representaciones de los cardenales en Roma, vemos que son los dos colores que dominan, ¿no? Pues justamente esto era las dos únicas riquezas. ¿Cuál era el papel, cuál era el poder importante que van a tener las islas y que la tendrán, yo no me voy a meter en eso, la tendrán hasta fechas recientes que ya les explicará mi compañero Juan José Díaz Benítez, el papel estratégico. Las islas son apetecidas porque las islas son las que van a permitir establecer, o en el pensamiento, establecer, digamos, una actividad mercantil en torno a la costa de África. Pero en segundo lugar, las islas eran descanso y parada para poder continuar la expansión atlántica hacia el sur para poder llegar circunnavegando el continente africano y llegar justamente hasta la India. Ese es el papel importante y ese es el papel que va a animar directamente a otros pueblos europeos, tanto italianos como ibéricos, justamente a emprender. Por lo tanto, a partir de 1340, es decir, un año después de haberse publicado el portulano de Angelo Dulcer, nos vamos a encontrar que va a haber distintas campañas dirigidas hacia las Islas Canarias que van a ser bastante frecuentes siendo ahora los protagonistas la conjunción de ambos pueblos, de los mediterráneos y de los pueblos atlánticos. En 1341 se lleva a cabo una pequeña armada compuesta por florentinos y genoveses más la participación de castellanos y portugueses capitaneada por un florentino de la Génova, ahora un florentino Angelo de Teglia, bajo el patrocinio del rey de Portugal. Por lo tanto, ahora quien va a costear la armada es el rey portugués Alfonso IV. Consta que en esta expedición que en esta expedición los europeos desembarcaron en Fuerteventura y Gran Canaria y que costearon la isla de Tenerife y que posiblemente también por las noticias que dan visitaron La Palma y El Hierro sin llegar a instalarse directamente en la silla. Bien, en dicha armada iba como como navegante Nicoloso de Arreco. Bien, ¿por qué es importante este personaje? Pues es importante porque se debe tenemos un lado el primer el primer portular ahora vamos a tener el primer relato Nicoloso de Arreco es el que realiza el primer relato descriptivo sobre la isla y sobre sus habitantes que se ha convertido en la descripción más antigua que se conserva del artipiélago y de los nubes. Este texto luego va a ser publicado por Boccaccio se conoce como el texto de Boccaccio pero realmente el autor es el ejemplo. Bien, ¿qué es lo que permite conocer qué es lo que nos permite? Bueno, nos permite hacer una descripción de la isla especialmente de la isla de Gran Canaria de los hábitos y permite identificar con precisión los usos y costumbres de una sociedad desconocida. Tanto tenemos y lo segundo es que a partir de este viaje a partir de este relato Canaria deja de formar parte de la geografía mítica transmitida por los clásicos para convertirse en una zona que va a ser frecuentada y codiciada por aventureros por mercaderes por frailes que arribarán a las islas a lo largo del siglo V y además también será a partir de este momento cuando lo que es la política que se lleva a cabo en el continente comienza también a desplazarse hacia las islas las islas van a ser partícipes a partir de este momento de las ambiciones especialmente de dos coronas la corona costellana y la corona portuguesa en medio en medio de de esto tenemos que hablar también de la presencia mallorquina y catalana en Canadia que va a cambiar va a cambiar también digamos algunos elementos importantes que a veces pues no nos hemos planteado desde el punto de vista de que van a cambiar las costumbres también de los isleños a partir de todos estos viajes que se realizan si ya no vivirán en la costa abandonarán sus poblados en la costa para replegarse hacia el interior porque van a ser continuamente saqueados si en la costa se van a realizar continuamente racias con lo cual va a cambiarse un modo de vida por parte de los propios de los propios de los propios aborígenes en segundo lugar también se ha hablado de otra cuestión importante es decir la idea que se va a tener por ejemplo en la isla de Gran Canaria de un sentido jerárquico de monarquía se dice que esa se la se la influencia justamente de la presencia mallorquina y catalana en la isla de Gran Canaria por lo tanto vamos a ver también como esto sin las islas acabar de ser conquistada sino solamente visitada va a producirse algunos cambios si hasta estos momentos anteriores lo que hemos visto son viajes de exploración ahora vamos a observar también en ese Atlántico la intervención del poder omnímodo en aquel momento que es el poder internacional quien tenía el poder internacional en aquel momento el Papa por lo tanto este conocimiento que se transmite a través de la cartografía y a través justamente del relato de Darreco pues va digamos a despertar también las ambiciones y la creación de otros de otros elementos por lo tanto frente a esa a esa etapa de exploración también de saqueo va a vamos a encontrarnos pues la búsqueda de una base para evangelizar evangelizar a los gentiles porque saben ustedes que de acuerdo con las teorías del cardenal ostiense había dos tipos al margen de los cristianos había digamos dos grupos a los que había que convertir por un lado había que convertir a los herejes herejes eran aquellos los que realmente habiendo tenido acceso a la verdad revelada como eran los judíos y los cristianos perdón y los musulmanes habían optado directamente por una opción errada y en segundo lugar estaban los gentiles los gentiles eran los que estaban contaminados y en esa idea digamos pues el papa va a intervenir directamente para la conversión de esas almas que estaban pues sin haber elegido sin haber acercado al camino perfecto que era el de la religión católica y cristiana por lo tanto en ese momento nos vamos a encontrar con la primera base para el sentido de la evangelización que la van a llevar directamente a cabo los pueblos de Mallorca y de Cataluña bien en 1342 hay una serie de expediciones con ese objetivo mediante además auspiciadas y amparadas por bulas papales para evangelizar las islas a partir de ese conocimiento dos años más tarde el papa Clemente VI pues realmente crea el famoso Principado de la Fortuna que solamente pues figuró en los papeles pero no en la realidad porque el esto el beneficiado que era Luis de la Cerda pues no se atrevió nunca a venir porque bueno a partir de la creación de este Principado tanto Castilla como Portugal pues pusieron el escritorio en el cielo o cada una de ellas dos pues reclamando directamente pues la posesión justamente de la cifra por lo tanto será abandonado esto y también a través de los medios que se van a establecer lo que es la empresa de evangelización pero nunca sin perder de vista el sentido mercantil el sentido mercantil de lo que significa la constitución de los mexicanos y sin perder de vista nunca el papel estratégico que tiene Canarias directamente en el Atlántico de otra manera que se crea en 1351 el famoso obispado de la fortuna primero que luego se llama obispado de Telde tanto Telde que convierte en la ciudad más antigua del archipiélago porque en la propia gula de creación se dice que en aquella ciudad en aquel lugar donde se establezca que el obispado sea ciudad tanto de ahí es que Telde pues sea ciudad desde el siglo XIV bien y fruto de estas continuas expediciones y de estos continuos viajes porque se contabilizan hasta siete obispos nombrados para la diócesis de Telde en estos viajes continuamente harán que de nuevo ya Canarias aparezcan en otro mapa en el mapa de Abraham crezca en 1375 aquí ya aparecen todas las cifras tal como ustedes ven ahí no lo voy a ampliar más pero ahí se ven ya justamente ya aparecen las tres lobos que aparecen ya en este todo lo que justamente da el conocimiento pero en 1393 esta expedición termina y termina porque para la población indígena de acuerdo a un esquema natural ellos no podían entender que con el mismo símbolo la cruz y la espada le estuvieran explicando dos cosas distintas con una con la que uno les explicaba que enamoraban propios y con la otra los mataban y los apresaban por lo tanto en ese momento en 1393 en que hay una de las expediciones más violentas que se conocen sobre las islas en este periodo recogidas a través de la crónica del rey castellano del rey tercero pues la expedición esta misión evangelizadora termina termina pero no podemos olvidar que justamente en estos momentos justamente con estas expediciones cuando termina directamente toda esta etapa pero en medio en medio tenemos no nos podemos olvidar de Portugal ¿eh? Portugal como saben ustedes es la potencia pues del siglo XV más importante en la expansión atlántica ¿no? Portugal es la que va a conseguir doblar el cabo de Buena Esperanza en 1488 para llegar directamente a la India pero previamente había ido avanzando a lo largo de toda la costa africana se iba avanzando por millas iban marcando y luego retornaban justamente para dar información sobre ello ¿no? y aquí hay una figura capital ¿eh? que es don Enrique don Enrique de la Narega ¿eh? por lo tanto también las islas van a estar marcadas directamente dentro de la historia de Portugal hay dos fases justamente en este en este que son una fase experimental previa ya vimos en esta fase experimental el viaje de 1640 ¿no? costeado por el rey Alfonso IV de Portugal en esa fase también vemos que ese va a ser el argumento más importante de los portugueses para reclamar para sí el archipiélago canario teniendo en cuenta que los portugueses son los dueños o los que van a dominar los archipiélagos atlánticos Azores Madeira Cabo Verde solo le falta uno le falta el archipiélago canario por lo tanto todo el empeño durante el siglo XV en esa expansión atlántica de la corona portuguesa va a ser directamente dominar la sigla y para ello digo que don Enrique va a ser una figura destacada sobre todo desde el momento que accede al trono portugués la facultad de Alí previamente ya hemos visto los viajes hay un viaje en 1341 y otro viaje en 1370 a la sigla es la fase previa la fase luego digamos más concienzuda más científica apoyada por matemáticos astrónomos y astrólogos es justamente a partir de este de este de este príncipe que es hijo hermano y tío de reyes por lo tanto es un personaje muy destacado dentro de de la corona portuguesa y va a ser digamos la figura más importante dentro de esa primera expansión atlántica que nosotros directamente conocemos por lo tanto van a haber aquí distintos elementos desencadenantes los portugueses van a ser los grandes vencedores además de la atlántica africana ya que casi todas las costas de África van a ir estableciendo una serie de factorías la factoría de Arguín la factoría de la mina la factoría de la Angola van a ir estableciendo factorías a lo largo de todo el continente africano hasta que llegara a Rúa que es ya justamente en la costa en la costa directamente de la India pues bien desde el momento en que los portugueses fundan CERCA en 1415 bajo los oficios de este personaje no pararán no pararán directamente en el dominio y en el conocimiento del Atlántico y del continente africano pero para ello Canarias tenía un significado especial de ahí la insistencia lusa para establecerse en la CERCA la manera que esa insistencia no termina hasta el Tratado de Alcazova Tratado de Alcazova firmado depende porque se llama Alcazova Toledo primero en una ciudad portuguesa y luego en la ciudad castellana es decir 1479 es realmente cuando termina directamente el conflicto y vamos a ir viendo como a lo largo de todo este siglo de todo este siglo XV hasta llegar a 1479 nos vamos a encontrar directamente con un conflicto de carácter diplomático e incluso un conflicto de carácter de ocupación porque una de las islas del tribunal canario la isla de Lanzarote fue ocupada durante dos años por los portugueses mediante una venta que se le hace al cumpante don Enrique bien el primer acto público de don Enrique comienza con su primera presencia en Canarias al apoyar la expedición marítima de Juan de Trasto en 1415 pero en realidad la que tuvo mayor importancia fue la de Fernando de Castro en 1494 por la necesidad de tener una base segura en las islas para continuar dentro de la expansión actual dicha expedición la segunda la de 1424 fue apoyada por un gran ingenio de combate con el objetivo de ir contra Gran Canaria que todavía pues estaba sin conquistar porque tengan en cuenta que en 1424 ya tenemos ustedes perdonen que voy un poquito rápido estaba ya conquistada la ciudad de la Antónica de la Ventura y el Hierro en 1494 que es justamente cuando ya los portugueses comienzan con esta gran expedición de medios contra la isla directamente de Gran Canaria pero tal iniciativa resulta un fracaso bien una vez concluida a la operación esta operación de 1494 nos vamos a encontrar que se van a suceder una serie de protestas y dirigencias diplomáticas por parte de Castilla a través del obispo de Burgos Alonso de Cartagena no obstante el infante a pesar de toda la 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 queja diplomática estaba determinado eh y no y no escaseó en medio para conquistar y colonizar para su provecho una o todas las islas de la Antipiédago con el objeto de obtener ventajas políticas y económicas y con el propósito de convertirse y atraer a su orden la orden del Cristo que era la orden del infante el señor de los archipiédanos de la Antipiédago ese era un objetivo y de hecho eh aquí es donde comete el error eh don Enrique cuando solicita al rey de Castilla la concesión de la conquista de la ciudad porque con este hecho estaba reconociendo que la titularidad del archipiédago correspondía a la corona castellana yo no tenía que pedir licencia yo tenía que pedirle permiso para poder llevar adelante adelante la conquista posteriormente además en 1436 don Duarte haciendo ese portavoz de su hermano don Duarte era el rey portugués haciendo ese portavoz de su hermano don Enrique pidió incluso apoyo al papa para conquistar las islas de Tenerife y de Gran Canaria alegando que los habitantes de dichas islas estaban en estado pagano todos los argumentos eran poco para justificar la expansión atlántica del infante entre ellas la de evangelizar a aquellos pueblos pero detrás siempre de ese objetivo eh tan digamos tan solidario y tan bueno había una ventaja económica y una ventaja política que era lo que realmente movía el interés justamente en respuesta a tal súplica el papa desconocedor justamente de la propia realidad que existía concede al infante el derecho de conquista de las islas que aún no habían sido ocupadas por los castellanos bien el periodo álgido de realmente la rivalidad entre Castilla y Portugal continúa entre 1434 y 1437 y el problema del archipiélago del arquivo Canario y también la idea justamente de que era importante estratégicamente la posesión del archipiélago para continuar con esta expansión se tornó no solamente en una crisis política sino también en una crisis ideológica hasta tal punto que el papa asesorado por puristas italianos hizo donación a Portugal de tales islas contraviniendo directamente los derechos castellanos aquí además se establece toda una polémica que son digamos de asuntos que han sido recogidos como de carácter internacional porque claro Portugal se basaba en las instituciones que había hecho en el siglo XIV donde había tomado posesión pero los argumentos de Alonso de Cartagena eran unos argumentos a veces que bueno realmente surrealistas pero que sin embargo al final fueron los que realmente dominaron Alonso de Cartagena plantea en sus alegatos ante el papado que las Islas Canarias habían pertenecido antiguamente a la Mauritania Tringitana que era una provincia de Roma en segundo lugar dice que la Mauritania Tringitana había sido luego ocupada por los Godos con lo cual pertenecían a los Godos el dominio sobre las islas y que los reyes de Castilla eran los descendientes directos de esos Godos con lo cual correspondía a Castilla la titularidad de la isla ¿está bien? esa trola hizo fortuna y al final se le concede la titularidad de la isla a la corona de Castilla pero sin embargo Portugal no va a cejar directamente en su argumento Portugal seguirá insistiendo seguirá digamos haciendo expediciones como la isla hasta que efectivamente en 1448 va a conseguir su objetivo se había producido un conflicto en las islas entre los titulares del señorío es decir los descendientes de los Normandos el descendiente de Juan de Betancur Macío y la propia corona castellana que había otorgado también el señorío a una familia a una familia andaluza pues bien la situación de Macío en esta contienda se va a volver precaria de tal manera que va a ser perseguido por los nuevos señores y cautivado y destinado al hierro entonces el hierro una nave portuguesa la lleva a Madeira y en Madeira Macío le hace venta de su derecho su rey ladrón al infante don Enrique en la Vega bien con esta venta los portugueses ocupan la isla de Nostro una ocupación que va a durar durante dos años don Enrique se siente entonces señor de la isla la convierte en una base de operaciones para continuar su aventura atlántica y así reunió ahí una flota con el objeto de intentar conquistar la isla la isla de Gran Cana sin embargo el esfuerzo fue inútil pero sin embargo va a conseguir también cierto apoyo en la isla de la Gomera donde había cuatro bandos de indígenas y dos de ellos pues van a apoyar directamente a los propios portugueses mientras esto acontece los portugueses a pesar de que se implantan en Nanzarote ordenanza circula moneda portuguesa portuguesa en la isla se establece digamos la dinámica de las leyes etcétera a los dos años pues los portugueses son expulsados bien la respuesta de Infante no se hizo esperar sino que va a mantener una guerra abierta directamente durante varios años entre 1450 y 53 van a ser enviadas a las islas al menos cuatro expediciones por parte de los portugueses que van a infringir pues bastante daño con respecto a esto bien pero sin embargo la el esto la la situación va a variar va a variar porque en su avance hacia el sur del continente africano en su avance hacia esa hacia esa expansión expansión atlántica nos vamos a encontrar que aunque se han imprimido varias razones por la cual Canarias pierde interés ese valor estratégico y económico tan importante que tenía hasta ese momento parece ser que por parte de los portugueses se pierde que es la pues el la la esto como se llama la razón más importante eh es directamente la llegada de los portugueses al golpe de una vez que establecen la fortaleza de Arguín y se introducen directamente en el golpe ya Canarias ya deja de ser estratégica ahora digamos el lugar de aguada el lugar de refresco para continuar la expansión hacia Arguín al sur al sur directamente y sobre todo desde el momento en que el Papa Nicolás V va a conceder el primer título internacional y concreto sobre el dominio de Portugal en Guinea por la vula Romanus Pontifices de 8 de enero de 1455 se concedía Alfonso V sobrino de don Enrique y al infante la conquista y colonización exclusiva de todas las tierras puertos islas y mares de África conquistados y por conquistar y en todo el sur de la trama tanto a partir de ahí ya directamente para Portugal Canarias dejaba el tren de interés pero no no va a continuar en esa digamos en esa en ese empeño concluía así nuevamente con esta mula tan importante pues concluía así lo que era directamente lo que conocemos como la fase de la equina esa fase de la equina ese empecinamiento de don Enrique el navegante por por haber sido señor de la artipiela por ganar es decir fue una de sus obcecciones la mantuvo durante toda la vida y a pesar de haber de haber llegado a Guinea de haber conseguido la bula que realmente le daba un dominio absoluto de todo el Atlántico hasta ese momento sin embargo don Enrique murió pensando o queriendo ser señor de los antipiálogos de Fanto Canadi el resto de los antipiálogos lo tenían pues bien sin embargo tenemos que decir que esta rivalidad no concluye la rivalidad va a mantener y se va a mantener como decíamos antes aunque luego digamos va a figurar en el futuro cada vez que acontece un acontecimiento típico de la política entre Castilla I y luego España con las potencias europeas esta política repercute directamente en el antipiálogos la vemos con Portugal pero luego no da tiempo pasa tanto luego se puede ver también con toda la política que mantiene el emperador Carlos V con Francia hasta 1559 en que se firma la paz de Castro Cambresi y se casa Felipe II con Isabel de Valois todo ese periodo va a ser importante y desgraciado para nuestro arquipiálogo porque esa guerra que se mantiene en el continente europeo se traslada directamente a la ciudad los ataques a la isla de Gran Canaria los ataques a Garachico en la isla de Gran Canaria pero sobre todo el ataque brutal de 1553 a la isla de La Palma que es incendiada por los franceses es producto de la política internacional que llevan los reyes españoles no solamente ya sino que además Canaria se va a convertir en el eje de esa política internacional porque de aquí salen los barcos que van al continente americano y a la altura del Cabo San Vicente se esperan a los barcos que vienen del continente americano de la manera de la manera que están también los franceses los que se van los que van a saquear ya lo habían saqueado primero los españoles en México pero luego los saquean los franceses a los españoles a la altura de los azores que es el tesoro de Montezuma todo el tesoro de Montezuma pasa a manos franceses por esa política internacional en segundo lugar la política beligerante que lleva Felipe II con Isabel I de Inglaterra repercute directamente en esa historia atlántica en la cual las islas son protagonistas el ataque de Drey en 1595 a la isla de Gran Canaria o los ataques que se realizan en la isla de Tenerife en la isla de La Palma y en la isla de La Guerra o en la isla de Lanzarote con el conde de Cumberland que realmente incendia la villa de Teís y en tercer lugar la política de confrontación de los países bajos o lo que se llaman las provincias unidas del norte con Felipe II y Felipe III repercutirán también en la política directamente de la sigla en esa historia atlántica con el ataque en 1599 de Banderdoy a la isla de Gran Canaria y luego a la isla de La Roma por lo tanto vemos que esta conflictividad que se inicia desde el comienzo de Canaria en esa expansión de la Tenerife no culminará hasta la zona en donde seguimos siendo la frontera sur de Europa pero como les hablaba mi compañero también nos vamos a encontrar que en la primera y en la segunda guerra mundial Canaria también va a estar presente en la mente de los aliados y de los nazis bien esta etapa por lo tanto va a terminar con una cuestión importante que es el famoso paralelo el famoso paralelo se establece con respecto a la conquista de Gran Canaria la conquista de Gran Canaria como saben ustedes coincide con la guerra de sucesión al trono de Castilla en la confrontación entre Isabel la Católica y Juana la Beltrán en la confrontación entre Castilla y Portugal porque el rey de Portugal apoya las aspiraciones de la hija de Enrique IV tengo que decir la hija porque está bautizada como hija de él por lo tanto esa confrontación va a coincidir en los momentos en que se realiza la conquista de la isla de Gran Canaria y la conclusión justamente de esa guerra de esa guerra que se lleva al mar en donde los portugueses aprovechan además el momento que se está iniciando la conquista de Gran Canaria en 1478 para aliarse con los indígenas y intentar expulsar a los castellanos de la isla pues va a culminar mientras mientras que eso hacían los portugueses los castellanos lo que hacían era obstaculizar el comercio con Guinea de manera que la reina Isabel la Católica se denominaba reina también de las tierras de Guinea claro para Portugal eso era digamos un golpe bajo hasta que finalmente en 1479 pues se se firma la paz donde ambas ambos pretendientes Isabel renuncia a la corona portuguesa porque no hay propiedad que Isabel era hija de una princesa portuguesa Isabel renuncia a sus aspiraciones a la corona portuguesa los portugueses renuncian también a sus aspiraciones a la corona castellana los portugueses renuncian para ser las canallas y los castellanos renuncian a las tierras de Guinea y por lo tanto se establece a ver si lo vemos aquí el primer el primer el primer eje de carácter internacional un nuevo paralelo ¿eh? donde realmente esto tiene una importancia decisiva para la historia posterior porque es la primera vez que el Atlántico se reparte se reparte entre dos potencias marítimas atlánticas que son Castilla y Portuguesa y de de la derivación de este de este de este paralelo nos vamos a encontrar con el siguiente también cuando aquí se divide en los espacios marítimos y en el segundo se divide el mundo se divide el mundo a través del tratado de torresilla en donde se establece aquí un meridiano donde hacia occidente corresponde a Castilla y hacia oriente corresponde a Portuguesa y que se concluye en 1528 porque claro la naranja solo se había partido por el Atlántico pero faltaba la otra parte de la naranja ¿eh? la naranja cuando la cortamos la cortamos en dos podemos cortarla a media ¿eh? esto concluye con el tratado de Zaragoza ¿eh? cuando después del viaje de de Magallanes y del Cano el viaje a alrededor del mundo llegan a las volucas cuando Portugal ya pone definitivamente el victorio en el cielo y este segundo tratado el de Zaragoza que es cuando ya definitivamente la naranja se parte en dos pues se zanja en la época del emperador de Carlos se zanja digamos como una indemnización directamente a la corona y así se escribe la historia del Atlántico y nada más eh eh disculpen si he ido un poco acelerado pero era para intentar condensar eh en tan poco tiempo por tanto contenido de todas maneras si tuviera alguna pregunta o alguna cuestión que quieran hacerme o que no haya agredado claro porque yo me alegro que lo hayan sentido con aplausos aplausos perdón no se Clock o